Claro, decíamos que uno nunca piensa que algo así le pueda ocurrir, pero es que los datos demuestran que cada año son muchas las familias que pasan por este calvario, sea días, semanas o meses, Pepe. La mayoría se resuelven, eso sí, ¿eh? Felizmente, Blanca. Y así lo cantan los datos. Cada 90 minutos, 42 menores desaparecen en Europa, cuatro de ellos aquí en nuestro país, en España. Cada año se producen más de 25.000 denuncias de desapariciones en España. Y el 95% de las desapariciones se resuelve. Siete de cada diez denuncias son de menores de edad y más del 90% de ellas son fugas. Repetimos, cada 90 minutos, 42, un poquito más de lo que dura este programa, habrán desaparecido 42 menores en Europa y cuatro de ellos lo habrán hecho en España. El Centro Nacional de Desaparecidos y las Fuerzas de Seguridad insisten en que no hay que esperar 24 horas para denunciar una desaparición, que el tiempo juega en contra y que las primeras horas son cruciales para las investigaciones. Inmediatamente que se tenga conciencia de que puede estar desaparecido, hay que presentar denuncias. Es una falacia que vivimos por las películas americanas y las series en la que dicen que hay que esperar 24 horas. Pues no. En 2021 hay un dato muy positivo para la investigación y es que se identificaron 117 cadáveres de personas desaparecidas. España está a la cabeza de Europa en la técnica del cruce de datos. Así se consigue ponerle nombre a cuerpos que están sin identificar, incluso desde hace muchos años. No hay ninguna desaparición, por muy larga que sea en el tiempo, que se abandone, ni ningún cadáver sin identificar, que nos olvidemos de él y ya quede sin identificar para los restos. Una posibilidad, como no puede ser de otra manera, que hay que barajar es que esos desaparecidos, de larga duración, que se puedan corresponder con alguno de esos cadáveres sin identificar, que tenemos efectivamente. Y una de las cosas que se hace es cruzar de esos desaparecidos con esos cadáveres sin identificar. Ese cruce de datos ha sido durante mucho tiempo una petición de las familias y una lucha personal tuya también, Paco. Sí, ha sido de las asociaciones de familiares desde las primeras en los años 90. Quiero mencionar sobre todo la asociación Intersos que pusieron en marcha los padres de Cristina Bergua, una joven con 16 años desaparecida en Cornella de Llobregat, porque luego, en el día después de una desaparición, la vivencia de la familia es tremenda. Empiezan a recibir pistas, muchas de ellas falsas, y informaciones que tienen que verificar. Entre esas informaciones está el hallazgo de un cadáver aquí o allá. Y yo era testigo, fui testigo de cómo muchas familias hacían ese auténtico viacrucis, de ir e identificar posibles cuerpos de sus seres queridos. Entonces era fundamental. Y en eso se ha ido poco a poco adelante, muy lentamente. ¿Todos los desaparecidos están hoy en día en esa base de datos? ¿O es a partir de una fecha? Desde 2010. Desde 2010. Bueno, está ya la base que se llama Base de Personas Desaparecidas y Restos Humanos, PD, PH y IRH, lo he dicho al revés. Esa base está funcionando desde 2010. Que, por cierto, desde esa fecha hasta hoy, el número de registro de denuncias es de un cuarto de millón. Más de 250.000 denuncias por desaparición. Y ahí están. Y además, no solo están todos los datos, sino que están datos que cruzan las fuerzas y cuerpos de seguridad. De seguridad del Estado. ¿Y se sabe qué cantidad de restos humanos están sin identificar? Lo acaban de decir y es un dato todavía estremecedor. Hay más de 5.000 todavía que no han podido ser identificados. Se considera un éxito que en el último año se identificaran casi 800, porque se han puesto más recursos. Pero sigue habiendo, he dicho 5.000, creo que no es preciso el dato. Un poco menos, quizá, ¿no? Un poco menos. Un poco menos. 3.000 tengo yo. 3.000 y algo. Pero en cualquier caso son muchos. A donde queremos llegar es que la coordinación es fundamental, ¿no? Cuanto más información se tenga por parte de todos los cuerpos de seguridad. Está claro, la medicina legal ahí tiene mucho que ir.